Me voy a otro corte, pero esto es Sergio Querido en Avenida Ramírez y Almirante Brown. Sí, señor. Ramírez, entre Almirante Brown y Don Bosco, en realidad. Sí. Hay otro corte, pero este no es por movilización. No, no, estos están anunciados. Estos son por obras y Lisandra Dieter ya se encuentra en el lugar. Creo que agarró la bicicleta y durante esas tres cuadras va a ser... Sí, va a ser, va, viene, va, viene, va, viene. Qué sana que esa chica. Así es, así es. Goza de buena salud. ¿Cómo le va, Lisandra? Muy buen día. ¿Cómo va? Buen día, buen lunes. ¿Escuchaba ahí que estaban hablando un poquito de mí? No, estábamos hablando de usted. Para nada, para nada. Que aprovecha a dar vueltas ahí con la bici. Vos sabés que ayer, sí, hoy está bárbaro. Ayer me iba a alargar, pero había tanto viento que, bueno, dejé la bicicleta estacionada. Solo los valientes salimos con nuestros hijos en el día de ayer a andar en bicicleta. Ponía una vela. Así es. Todo el caso con el viento. No sé ustedes. ¿Pero vos anduviste en vicio o fuiste aladito nomás? Pregúntele a mi hija Dolores, que no me deja mentir. Bueno, dudoso, incomprobable. Pero bueno, poné. No, ¿cómo incomprobable? Que a mí no me cree es una cosa. No le va a dudar a mi hija, por favor. Adelante, Lichu. No, le creo. Gracias. Bueno, nos encontramos en Avenida Ramírez, vos lo decías, entre Brom y Don Bosco, porque bueno, aquí se produce este corte por las obras que van realizando sobre la avenida. Ustedes saben que Avenida Ramírez se va a mejorar desde las cinco esquinas hasta calle La Urencena. Así que tenemos varios tramos y varios cortes por delante. Ahora específicamente nos encontramos acá. Ustedes están viendo en imágenes cómo se está trabajando. En este sector, más o menos, se va a trabajar durante 15 días. Así que es importante saberlo, sobre todo para la gente que va a circular. Es una avenida muy transitada. Así que, para saberlo, hay desvíos. Si uno viene por la avenida Ramírez, puede doblar en calle Andrés Pasos, Horacio. Ah, bueno. Y ahí puede desviar para, bueno, evitar encontrarse con este corte. Y si no, directamente ya doblar anteriormente en otra de las arterias o calles aledañas. Está todo bien señalizado. Digo, como para que antes de llegar a la zona o que se congestione el lugar, uno ya puede desviar. Eso para saberlo porque, bueno, durante 15 días, como te decía, van a estar trabajando en esta arteria. Y va a haber tres líneas de colectivos que van a cambiar su recorrido por estas obras. Es la línea 7, la línea 9 y la línea 15. Así que también los usuarios de colectivo, te repaso un poquito a las 7, por ejemplo, a la ida. Va a agarrar por Uruguay, Millán, Soler y después el recorrido habitual. Y a la vuelta va a agarrar por Ramírez, Andrés Pasos, Piedra Buena, Cura Álvarez, 25 de mayo. Y después sigue el recorrido habitual. La línea 9 y la línea 15 también van a modificar sus recorridos. Esto lo pueden chequear, lo pueden ver con más detalles, digamos, los recorridos en la página de la Municipalidad de Paraná. Muy bien. Muy bien, completito entonces el informe. ¿Cuántos días decís que va a estar más o menos este tramo reparándose? 15 días y generalmente, te diría que la mayoría de los días, los trabajos comienzan entre las 8 o 9 de la mañana y se extienden hasta la tarde. Muy bien. Rompe, Pepe, rompe. Y arreglame, por favor, después los caños, como corresponde. Bueno, qué lindo día. Mirá qué hermosa imagen, los lapachos en flor de fondo también. Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces reparando lo que es la arteria de Ramírez. Ya lo saben ustedes, ahí les informó. Reparando, dijo el mosquito, de paso nos incluimos. Pero sí, hermoso día, hermosa jornada. Está filosa, Luis. No pienso responder. No, yo no pienso responder a grave. Es una dama. Bueno, por supuesto. Gracias, Lisandra, eh. Buena jornada para todos. Igualmente.